Hola mis queridos amigos de Facebook, aquí de nuevo Andreita la Cubana para todos ustedes, siempre extrañándolos y aquí me encuentro en New Jersey con Patty Love, pasándolo bonito y entonces me encanta porque Patricia Love se pasa, Patty Love. Miren, entonces con esta temperatura que está a media caña, con esta temperatura que está a media caña, les quiero mandar un saludo, primero Violeta, aquí pues pasándola con Patty Love y comiendo, ya está Gigi, acá estamos con Gigi y con New Jersey, Yaki, aquí fue Yaki para llegar a New Jersey que saqué la panchita, si no iba a venir como los Quijotes de la Mancha, Ana, como tú verás, la estamos pasando también contigo chévere, no te pongas funny, no te pongas funny, Ana, las Kardashians, ¿qué dijo? Ya, Patty, ¿cómo estás? Más te entiendo, Patty, te creo. Oh, Aidee, siempre te recuerdo, estoy esperando regresar al Perú, eres tan chévere, tan nice, eres lo máximo, Aidee, ¿cómo estamos? Siempre te recordamos, siempre te recuerdo. Bueno, pues me despido de todos ustedes, todos los amigos que los conozco y que me recuerdo, los llevo en mi mente y en mi corazón. Bye.